Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Para que estos temas nos hagan que nos caiga el 20, que sepamos qué hacer en algunas situaciones que a veces les estamos dando vueltas, vueltas y vueltas y no les encontramos la solución. Y a lo mejor se te queda una semillita por ahí sembrada y lo piensas, lo reflexionas, el tema que escuchas aquí y ya después decides hacer un cambio en tu vida. Y el tema del día de hoy, bueno, pues es un tema muy interesante porque vamos a saber si lo que sientes por tu pareja es verdadero amor o qué es. Siempre pensamos que cuando sentimos cosquillitas en la panza por alguien, ya, ya, es amor, me quiero casar, es lo primero que pensamos. Ay, sí, andas viendo los vestidos de novia ahí en los escaparates, en los aparadores. Ay, qué bonito. Y hasta vas y le dices a él, aguas y tienes una semana de estarlo conociendo, de salir con él. Mucho cuidado con esto porque todas estas confusiones nos llevan a tomar decisiones apresuradas de las cuales después nos podemos arrepentir. Y saben qué es lo peor? Que si nos arrepentimos luego no decimos porque pues ya estamos casados, ya estamos con la pareja, ni modo de dejar todo ahí lo decimos es que por los hijos, es que por la sociedad, que por el que dirán, los matrimonios ya están totalmente, la idea de matrimonio totalmente devaluada, ya los divorcios a la orden del día. Mira, esto no es moda, no crean que es moda. Ayer estaba oyendo unas estadísticas donde dicen, bueno, pues que ya de 10 matrimonios, 8 se divorcian. Es increíble. Pero por qué es esto? No es moda. Lo que pasa, creo yo, es que precisamente no sabemos si cuando tomamos una decisión de casarnos o unirnos a esta persona es amor, chicas. Tenemos 6 meses con el chavo o con la chava, ya nos queremos casar un año. Hoy vamos a platicar, pues cómo descubrirlo, cómo saber y de qué depende que nosotros tomemos estas decisiones tan apresuradas. Por qué nos sentimos como con esa necesidad de que ya, 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 ya me quiero casar, ya quiero tener novio. Bueno, pues quédate con nosotros el día de hoy. Eh, quiero darte mi Facebook. Búscame como Gaby Machuca, entre paréntesis, Gaby en tu vida, para que te pongas en contacto conmigo a través del Face. Mándame todos tus comentarios, mándame tus casos. Si a ti te está pasando ahorita y dices, bueno, es que yo no sé por qué estoy con esta persona. Tengo dudas, no sé si de verdad la amo o lo amo. Bueno, ya se me pasó esa sensación tan bonita que tenía de de que quería verla o quería verlo a él y y la alegría y la felicidad y campanitas y pajaritos de colores por todos lados. Ya se me pasó. Por qué tan pronto se me pasó esto? Qué sucedió? Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy o llama aquí a cabina dos doce noventa y tres cero uno para que me cuentes. Si eso que tú sientes crees que es amor, crees que no lo es, pues hoy vamos a platicar de todo esto. Vamos a un corte. Gracias a Norma que está aquí apoyando el programa y ahorita regresamos. Esto que sientes por tu pareja es verdadero amor. Hoy lo vamos a descubrir. Ahorita volvemos. Ay, pues ya estamos aquí alegando y discutiendo del tema. Oigan, tengo muchos mensajes a través del Facebook. Ahorita los voy a compartir con todos ustedes. No voy a decir los nombres porque son puros inbox. Me están llegando. Son mensajitos privados y con mucho gusto vamos a aclarar todas las dudas. Pero ya te quiero presentar a mi amiga y psicóloga Mayra Almanza. Mayra, vas a tener mucha chamba hoy. ¿Cómo estás, amiga? Qué tal? Buen día. Contenta y con un compromiso muy fuerte. Fíjate, el día de hoy siento algo diferente en este programa a comparación de los demás. Me siento como muy comprometida y estoy de acuerdo contigo. El tema del día de hoy es muy profundo. Sí, no es cualquier cosa. Así es. A raíz de que los radioescuchas lo tomen en cuenta, pueden tomar decisiones muy trascendentes en su vida, Gaby. Esa es una gran responsabilidad. Así es. Fíjate que la mayoría de los mensajes que estoy recibiendo ahorita es ¿Por qué ya no siento lo mismo por mi pareja con la que me casé? Unas me dicen que hace 18 años, otras me dicen que hace un año que se casaron y que ya no sienten lo mismo y que creen que tampoco ellos sienten lo mismo, que tenían 3, 4 meses de casados y sintieron que se acabó la llama del amor, se apagó la llama del amor, se acabó los detalles, se acabó la ternura, las miradas bonitas. En meses dicen ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió aquí? Y ahorita mi marido decía que aún tenga sabe cuántos años, pues nunca acabas de conocer a la persona y que a veces la conoces hasta que ya te casas. Y yo aquí difiero un poco con mi esposo. Yo le digo a él ahorita en corte, le digo, yo creo que sería ideal conocer lo más que se pueda a la persona antes de tomar la decisión ya sea de que te cases o de que te juntes. ¿Tú qué opinas May? Así es. Efectivamente, para las personas que están preguntando ¿Por qué ya no sentimos esos maripositas? ¿O por qué ya no sentimos esa necesidad de estar con la otra persona? Bueno, pues porque estamos pasando a otra etapa. Y quisiera enlizar precisamente con eso, Gaby, hablando acerca de las etapas de la relación de pareja. La primera etapa por la que todos pasamos cuando tenemos una pareja es la atracción. Se caracteriza porque sentimos cosas muy fuertes en nuestro cuerpo cuando vemos, escuchamos o sabemos de la otra persona. Llámese hombre o mujer. En esta etapa entonces estoy con las ganas de que me llamen, con las ganas de verlo. Y entonces hasta busco los encuentros, ¿verdad? Lo más que se pueda para poder casualmente en ocasiones poder encontrarme con alguien, ¿ok? La siguiente etapa es la etapa del enamoramiento. Que no es lo mismo enamoramiento, perdón Mayra que te interrumpa, no es lo mismo enamoramiento que amor, ¿verdad? Ah, por supuesto que no. Vamos a dejar esto bien claro. Ni tampoco atracciones amor, qué bueno que lo estás comentando para reforzar eso. Es que esto, perdón, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando decimos esto del amor a primera vista, lo decimos como que bien superficialmente. Así como que, ay me enamoré, lo vi, amor a primera vista y todo el día estás, piensa y piensa y piensa en él. Lo quieres ver, quieres estar con él, quieres agarrarle la mano y hasta sueñas que le das un beso. Y dices, ¿qué otra cosa puede ser sino amor? Entonces ya cuando se te hace con esa persona, ya le diste el besito, ya le agarraste la mano, entonces tu mente, tu corazón, todos tus sentidos quieren dar el siguiente paso ya mentalmente y también físicamente a una relación más seria, incluso hasta vivir juntos. En ocasiones, así es, fíjate, desde la etapa de la atracción ya están tomando decisiones tan trascendentales en su vida. Cuando solo es atracción, es decir, solo me gustan características de otra persona, pero no conozco en su totalidad a la persona. Bien, entonces ahora sí pasamos a la etapa del enamoramiento. Aquí, haz de cuenta, metafóricamente hablando, te pones unos lentes de veo lo bonito de la otra persona. Y entonces, con estos lentes de veo lo bonito de la otra persona, toda mi atención está precisamente en eso. A través de esos lentes no se puede ver ninguna otra cosa. Y aparte, como que los oídos dejan de funcionar. Entonces, por más que las personas me dicen, oye, ¿qué crees? Fíjate, ¿ya viste cómo toma ese muchacho los fines de semana? Yo lo veo con los ojos de todo bonito y es, ah, no, a través de estos lentes se le va a estar. Es alegrito, él es alegrito, se toma sus copitos para estar alegrito. Nada más. No pasa nada. Pero mira, muchacho, fíjate bien, es media voladita, ¿qué no te das cuenta cómo le hablan a los demás cuando está contigo? No pasa nada, ella sí es, es sexy. Es sociable. Sociable. Nada más. Y entonces, en esta etapa del enamoramiento, buscamos poner nosotros la mejor de nuestras caras. Sí. Para tratar de agradar al que está enfrente. La máscara. Así es. Y entonces, escondemos todas aquellas situaciones y todas aquellas partes de nosotros que no nos gustan, las ponemos hasta atrás y entonces por eso somos tan flexibles y entonces por eso vamos al baile. Ay, es que a mí no me gusta tanto, pero está bien, vamos. Vamos a entrar a ver esta película. Ay, sí, mi amor, lo que tú digas, corazoncito. Vamos a los tacos con cebolla. Pues ni modo, pero así me los como. Hueles a cebollita, pero hasta tu olor a cebollita me encanta. Qué tiene, ¿verdad? Entonces, esta etapa se caracteriza por eso, porque estamos buscando agradar al otro y el otro también nos muestra esa cara. Y pues bien padre, ¿verdad? Claro. Los corazoncitos, las cartitas, las flores, los chocolates, las habladas, los mensajitos. Pero, ¿qué crees? Esta etapa pasa, Gaby. No toda la relación se va a vivir en el enamoramiento. Aparte, esta es una etapa muy superficial. Pero no es para que se desilusionen, Mayra, porque ahorita me llegan mensajes aquí. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo que la etapa pasa? O sea, que esto que yo sentía no era amor. Híjole, pues no, se llama enamoramiento, nada más. Ay, qué decirlo. Y estás así, de alguna manera estás acomodando las cosas y juntando los cimientos para que posteriormente se convierta en amor verdadero. Claro. Y que no se quede en algo superficial, porque si no te estás mostrando tal y como eres completamente, pues entonces, ¿en qué estás fundamentando tu relación? Nada más en tu parte bonita. Así es. Bueno, ahorita regresando de corte, vamos a platicar más de cómo, pues lograr que esto que sentimos, el enamoramiento y la atracción, realmente se convierta en amor. Y si ya ahorita ustedes están pasando por la situación de que ya no siento lo mismo, ya tengo 20, 30 años de casada, 15, 14, los que tengan. Ahorita vamos a platicar por qué sucede esto. Que no se me desanimen, chicas, para toda solución. Vamos a un corte. Ahorita regresamos, estamos hablando de lo que siento es verdadero amor. A ver, chicas, miren, ahorita por el Face me están llegando muchas, muchas preguntas. No tomen decisiones apresuradas, ni para dejar al marido, ni para dejar al novio, ni tampoco para empezar una relación. Aquí Mayra trae un temario, nos vamos a salir un poco del temario porque hay muchas preguntas. Chicas, me preocupa esta parte de que una chica me dice ahorita por el Facebook que ella se siente tan sola, tan abandonada por su esposo, que quiere tomar la decisión de empezar una relación por fuera con un ex novio que tuvo en la, no sé, en la prepa o algo así. Chicas, esto lejos de arreglar algo, va a ser un problemón. No te imaginas en qué te vas a meter, te vas a meter en la boca del diablo, porque vas a traer preocupaciones extras que no tienes por qué traer. Y aparte estás tomando decisiones desde una necesidad, Javi. Sí. Ok, entonces cuidado con eso. Así es. Lo ideal aquí sería que tengas bien claro para qué quisieras iniciar una relación, qué quisieras cubrir con esa relación. Y antes de pensar en estar con otra persona, enfrenta la situación que estás viviendo. Claro. Habla con tu pareja, abre la comunicación. Sí. Y pon en claro tú también qué si quieres, qué estarías dispuesta a dar, qué sería importante cambiar. Ajá. Antes de estar pensando, pues en estar con otra persona, ¿no? Que te va a generar problemas también. Y yo entiendo, yo entiendo que es porque ya no se siente lo mismo, tal vez por la pareja, ya no hay esos detalles cariñosos, nos sentimos abandonadas, nos sentimos solas, poco entendidas, poco comprendidas. Ajá. No se abre esa comunicación precisamente que tú dices, Mayra. Así es. Y a veces cuando ya hay hasta violencia en la pareja, ya sea psicológica o física, pues oye, ¿qué quieres hacer tú como mujer, no? Pues ahora sí que lo que sea, ya con tal de sentirme mejor. Pero Mayra, ¿por qué mejor no tomamos una decisión? ¿Por qué nos es tan difícil ya si vemos que esto ya no tiene vuelta para atrás? Que no se trata de esto, pero esto es un extremo. Que vemos que ya no tiene vuelta para atrás ni nada. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tomar la decisión de dejar mejor esta relación que nos hace tanto daño? Ok. Tomando en cuenta que estemos viviendo una relación que de verdad nos haga daño, ¿ok? Y hay que hacer esta gran diferencia. Es un extremo. O sea, de verdad, donde haya insultos, o donde haya golpes, o donde haya menosprecios o manipulación, ¿ok? Nos cuesta mucho trabajo, Gaby, porque tenemos miedos, ¿ok? Y porque no hay amor hacia nuestra persona. Yo sí quiero hacer mucho hincapié en este punto. Mientras tú no tengas amor en ti, para ti, y no seas feliz, va a ser muy difícil que otra persona llene ese vacío. Y pues a través de esa otra persona tú quieras ser feliz o quieras sentir amor, ¿ok? Este es un criterio muy importante del por qué las personas no se deciden precisamente a dejar una relación tormentosa. Sí, aunque hay infidelidades y le perdonan y le perdonan. De hecho, hay casos en donde hasta una parte de la pareja suplica, por favor, no me dejes. Pero te estoy diciendo que ya no te quiero, que ya no quiero estar contigo. Pero, por favor, no me dejes. Es que, ¿qué voy a hacer sin ti? Es que, ¿qué va a ser de mi vida? Prefiero morirme que estar sin ti. Y si has pensado alguna vez algo como esto, cuidado, porque entonces, ¿dónde está el amor? Claro. Fíjate, hay un caso ahorita de una chica que me dice también, es que me ha engañado un montón de veces, me ha sido infiel un montón de veces. Yo no le he perdonado porque me duele mucho, pero él me dice que me está haciendo el favor a mí, que prefiere mejor andar con muchas por fuera. Y a mí me da lo que yo necesito, que es comida, el dinero, la casa, todo eso. Pero yo realmente, pues me siento muy mal porque me ha engañado. Y yo digo, bueno, pues sí, me está haciendo el favor de estar conmigo porque yo me siento gorda, me siento fea. Ya no me siento valorada por él. Entonces, bueno, pues qué me queda, ¿verdad? Entonces, esto se me hace muy preocupante porque muchas mujeres viven así. Entonces, es cierto esto del amor propio. La autoestima que a nosotras nos hace tanta falta y que parece que es algo tan insignificante. Fíjate hasta qué grado afecta, hasta el grado de no saber si amo yo realmente a la persona con la cual estoy o me estoy aguantando, estoy soportando. Por no estar sola o porque tengo miedo, o solo, porque también se dan casos de hombres, Gaby. Ajá, porque no quiero ser una persona que esté sola o no quiero ser una persona que enfrente las situaciones que se vengan. Inconscientemente, por supuesto, porque lo enmascaramos con este estado al que llamamos amor. Y gran parte de esto viene como lo que les decía al principio, porque no conocemos lo suficiente a la persona. Tomamos decisiones en la etapa primera de la relación, que es la de la atracción y la del enamoramiento, ¿verdad? Bueno, Mayra, vamos a ir a un corte. Ahorita regresamos, nos va a quedar bien cortito el tiempo para este tema, pero estamos hablando de si realmente lo que sientes es verdadero amor. Ahorita volvemos. Yo quisiera, Mayra, que ya aclaramos el punto, ¿qué es amor y qué no es amor? Ok, nos vamos a ir rápido en el asunto. Ok. En una relación de amor hay respeto, ¿ok? Si estás viviendo una relación donde hay insultos, donde hay golpes, donde hay manipulación, donde hay maltrato y la mayoría del tiempo sientes miedo o sientes tristeza, cuidado, esto no es amor. En una relación de amor hay confianza, Gaby, ¿ok? Soy libre y confío en la otra persona. ¿Qué no es amor? Si constantemente estoy checando el celular de mi pareja, si constantemente estoy checando el Face, si estoy con un montón de pensamientos respecto a si me está poniendo el cuerno con otro o con otra. Esto se llama desconfianza, esto no se llama confianza y es una característica muy importante, entonces, para que evalúes si hay amor o no hay amor en tu relación. Si alguna vez descubriste que tu pareja o la persona con la que estás te fue infiel, chécate cómo te sientes y qué piensas al respecto, porque podemos engañarnos, podemos decir, no, es que yo ya lo perdoné, es que de veras yo ya quiero iniciar una relación nuevamente donde haya confianza, pero ahí está la espinita. Mientras no sanes esa herida que está por ahí, no vas a vivir una relación completa de amor. Esto es bien importante, por favor, escúchalo. En una relación de amor también hay un compromiso mutuo, ok, que no es amor cuando me demuestra la otra persona que no quiere estar conmigo, cuando soy yo la persona que está buscando constantemente el que haya encuentros con el otro o con la otra. No me escribe o no le escribo, no nos hablamos y pues quizás hasta no nos vemos, ok. En una relación de amor hay comunicación abierta, completamente podemos decir todo lo que pensamos y lo que sentimos con mucho respeto, por supuesto. ¿Qué no es amor cuando no puedo decir lo que siento, cuando tengo que echar mentiras en cosas tan insignificantes como hoy voy con mis amigas porque tengo ganas? Por ejemplo, o hoy quiero estar en la casa viendo la televisión porque siento esa necesidad y no puedo decirlo abiertamente, tengo miedo de hablar. Sí, porque el otro se enoja o algo, ¿verdad? Así es, ojo con eso, entonces tampoco esto es amor. ¿Qué sí es amor? Donde hay libertad, ok, donde yo soy yo y tú eres tú. Libertad, perdón Mayra, más no libertinaje, chicas, eh. Por supuesto, cuando nos juntamos somos nosotros, pero si estamos separados, yo sigo siendo yo completo y mi pareja sigue siendo completo, ok. ¿Qué no es amor cuando yo siento que si no estoy con esa persona no valgo? O el miedo a qué pasará si no regresa, ojo con eso, eso se llama con dependencia, eso no es amor, yo le doy la libertad a la otra persona para que sea. O sea, ¿qué no es amor cuando yo lo quiero tener aquí todo el tiempo o la quiero tener aquí todo el tiempo y que nada más esté a mi lado, no? En el amor hay negociación también, se llegan acuerdos, podemos ponernos de acuerdo en alguna situación. Claro. ¿Qué no es amor cuando siempre hago lo que la otra persona dice o cuando la otra persona dice siempre hace lo que yo quiero? Aún quitando su propia esencia, quitando sus propias necesidades, gustos, amigos, familia, todo. Hasta me cambio, ¿verdad? De persona con tal de agradar a otro. Cuidado, eso tampoco es amor. En el amor hay apoyo, Gaby, ok. Hay un verdadero acompañamiento y un verdadero deseo de que la otra persona crezca. O sea, donde no hay amor, yo no quiero que mi pareja sea mejor, no quiero que sobresalga, no quiero que se desarrolle, no quiero que trabaje porque ¿qué crees? ¿Qué tal si luego es más que yo? ¿Y si me deja? O ¿cómo va a sobresalir? ¿Sí? En una relación de amor entonces yo busco que la otra persona crezca y hasta lo que está de mi parte lo pongo con mucho gusto para que se desarrolle. Claro, pero no te pones como tapete para que te pisotee y te mangonie y te haga sentir menos. Bueno, es que míjate, esto de que te haga sentir menos también tiene mucho que ver con nosotros, ¿eh? ¿Cómo nos sentimos nosotros? Así es, efectivamente. Gaby, también, si de verdad amo a alguien, yo deseo que esa persona sea feliz y si esa persona ya me dijo, no quiero estar contigo, si esa persona ya me comentó, yo no siento lo mismo que tú sientes por mí y aún así yo la quiero retener, entonces estoy hablando desde una necesidad, es que yo lo amo con todo mi corazón y no sé qué va a pasar si no lo tengo. No, estás engañado o engañada, perdón que te lo diga así, pero eso no es amor, eso es necesidad, eso es una carencia importante. Y peor, termina la relación y después me quiero vengar, o después quiero... No, no. Ya me dio risa, ya me distraje. Y después de eso, ando haciendo circo, maroma y teatro para que vuelva conmigo, o incluso hasta me meto en la relación que ya tiene con otras personas, pues eso tampoco es amor. Amor, eso es, un sentimiento de no tolerancia a la frustración y de coraje, entonces ¿dónde estaba el amor? Es berrinche. Así es, es berrinche nada más, Gaby. Tienes toda la razón en esto que acabas de decir, si llega, así como, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo, verdad, aquí en mi relación, no? Así es, y recuerda también esto, para que haya verdadero amor, es mutuo el compromiso y el aporte a la relación, no es amor cuando yo doy, 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 y la otra persona no pone de su parte, ¿ok? Entonces, valora lo que estás viviendo en este momento, no tomes decisiones apresuradas, sería importante que de verdad lo reflexiones, y si tú lo consideras importante, pues busca ayuda profesional también, Gaby. No pasa nada si, por ejemplo, ahorita que dice Mayra, no tomes decisiones apresuradas, a lo mejor puedes estar pensando, bueno, pero es que ella no sabe que a lo mejor este muchacho es el único que me ha hablado durante, ¿sabe cuántos años? Y además me gustaba un montón y ya se me hizo con él, pero si no hay todas estas cosas características que Mayra nos acaba de decir, ni aunque sea Luis Miguel, o sea, definitivamente no, chicas, o sea, sí está bien guapo y a lo mejor es el único, más vale tu tranquilidad, tu felicidad, porque al rato vienen los hijos, imagínate nada más cómo, cómo van a sufrir ellos también, ¿no? Por esta, es una cadena. Así es. Al rato las carencias también las van a manifestar nuestras hijas y nuestros hijos con sus parejas, y es cuento de nunca acabar. Vamos a un corte, ahorita regresamos, estamos hablando de, pues, si es amor o no es verdadero amor lo que siento por mi pareja, ahorita regresamos. Mayra, pues fíjate que este tema, como da para tanto, y el tiempo se nos fue, mira, ¿qué te parece si lo programamos para la próxima semana? Vamos a ver cómo está la agenda. Ajá. Para hablar de codependencia más ampliamente. Me parece excelente. Porque nos fuimos por ese lado también, y me parece muy importante, chicas, que que si van a tomar una decisión, de verdad, la reflexionen antes. Esto es súper importante, no se vayan. Si ya ha tomado la decisión de estar con una persona que no les satisface, o que la relación no es lo que esperaban, pues ahora no tomen una decisión de dejar también esta relación así nada más, sin reflexionarlo. Hay que aprender de las experiencias, Mayra. Así es, compromiso es muy importante. De los errores podemos aprender y también podemos tomar efectivamente, como tú dices, decisiones importantes y más sensatas, ¿ok? Todos los casos son diferentes. No le puedo decir a una persona, no, pues no te conviene déjalo. Exacto. Y les quiero leer una reflexión que me encanta, de Charles Chaplin. A lo mejor ya la han escuchado, pero vale la pena decirla hoy, porque pues todo eso tiene que ver con el amor propio. Fíjate, ¿eh? Dice, cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas y situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio mi razón lo llamó egoísmo. Hoy sé que se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos del futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón, y con eso erré muchas menos veces. Así descubrí la humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada, y esto es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. Hasta los planetas chocan, y del caos nacen las estrellas. Así que, chécate esa reflexión, piensa qué es lo que vas a hacer, y sobre todo, ámate mucho a ti mismo, para que puedas decidir con quién vas a compartir tu vida. Es una oportunidad maravillosa, la de compartir con alguien, y pues no podemos estar así como que del tingo al tango, pero hay que reflexionar. Así es, si yo no tengo amor en mi ser, no puedo darle amor a otros, Gabriela. Exactamente, Mayra. Se nos acabó el tiempo, Mayra. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vamos rapidísimo. Les mando un gran beso, y les deseo lo mejor hoy y siempre. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo.